Bueno, ahora vamos a hacer operaciones con fracciones, multiplicaciones y divisiones. Cuando dos fracciones están multiplicando, en el resultado se multiplican los numeradores, sería A por C, y en el denominador se multiplican los denominadores. Es decir, se multiplican en línea, multiplicar en línea. Y dividir se hace en cruz, es decir, en el numerador se pone A por D, y en el denominador se pone B por C. En cruz, porque sería A por D, B por C. Por eso está en cruz. Sí, el que esté viendo el vídeo no sería que es que acabo de comer. Venga, por ejemplo, dos tercios por cuatro quintos. Arriba pongo dos por cuatro, ocho, y abajo pongo tres por cinco, quince. Dos tercios dividido por cuatro quintos, como está dividido, hago un cruz. Por arriba pongo dos por cinco, diez, y abajo pongo tres por cuatro, doce. Y si puedo, simplifico. En este caso puedo simplificar entre dos. Y me da cinco sextos. Ahora, seis por dos tercios. Aquí cuando no hay un denominador, se supone que es uno. Aquí es como si hubiera un uno, y quedaría seis por dos, doce, partido tres por uno, tres, que es cuatro. Aquí, lo mismo, dos por seis, doce, partido tres, por uno, que no está, cuatro. Ahora, cuando está dividiendo seis entre dos tercios, pues sería seis por tres, dieciocho, partido uno por dos, doce, nueve. Y al revés, más o menos lo mismo, sería dos por uno, que sería dos, partido tres por seis, dieciocho, que sería un noveno. ¡Gracias!